¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Qué alegría! Hoy, miércoles 19 de agosto, tercera actividad de la vigésima semana aquí en Aprendo en Casa. Continuamos con nuestro programa central de la semana. Un recuerdo especial de mi familia y mi comunidad. ¿Y cuáles serán los métodos del día de hoy? ¡Ah! Veamos pues. Entonces, leer biografías para saber de qué trata. Y reflexionar sobre los momentos especiales de los personajes y su lucha para conseguir sus metas. Y el tema de nuestra actividad es... ¡Leemos biografías! A ver chicos, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Una historia de talento! Y tenemos los textos. ¿Cuáles serán sus títulos? Biografía de Jorge Cori, el gran maestro. Y por aquí, biografía de Daisy Cori, la dama del tablero que hace historia. A ver, observemos en cada texto las imágenes. ¡Ah! Aquí vemos un niño jugando ajedrez. Y acá, un jovencito jugando ajedrez. Y en el otro texto, ¡ah! Una guapa señorita. Y tiene colgada una medalla. Y por aquí, vemos, me parece que es la misma señorita, ¿sí? ¡Ah! Está enseñando a otros niños, ¿sí? A jugar ajedrez. Y hay una persona que está observando. ¿De qué tratará el texto? A ver chicos, después que hayan observado, van a responder en sus cuadernos o a hojas de reuso a las siguientes preguntas. ¿De qué tratará cada uno de los textos? ¿Qué situaciones muestran las imágenes? ¿Cuál será su relación con el contenido del texto? ¿Te gustaría leerlos? ¿Para qué? Muy bien niños, ahora nos preparemos a leer esta lectura. Con mucha atención y de entusiasmo. Biografía de Jorge Coritello, el gran maestro internacional de ajedrez peruano, Nació en la ciudad de Lima, en el distrito de Villa El Salvador, un 30 de julio de 1995. Integrante de una familia humilde, el pequeño Jorge y sus hermanos recibieron todo lo que sus padres, Jorge y Katy, podían darle, fruto de un arduo trabajo y esfuerzo. Jorge era un niño inquieto y muy inteligente. Un día descubrió el tablero y las piezas de ajedrez que su padre tenía guardados en su ropero, por lo que se olvidó por completo de su pelota de fútbol. Así descubriría lo que de allí en adelante sería la pasión de su vida. Desde que comenzó a jugar ajedrez, le gustó muchísimo. Quizá por eso, cuando se perdía alguna pieza de su tablero, la reemplazaba con una tapa de botella o una piedra pequeña. Fue su padre quien le enseñó los movimientos de cada pieza y no tuvo que pasar mucho tiempo para que Jorge lo derrotara. Como su hermana mayor, Daisy, también sabía jugar muy bien este deporte ciencia, Jorge no dejaba de competir con ella. Sus padres, al ver la enorme habilidad de sus hijos en el ajedrez, buscaron un entrenador que los forme. Es así como Ricardo Mejía se hizo cargo del entrenamiento cuando Jorge tenía entre 8 y 9 años. Posteriormente, él y su hermana fueron inscritos en el colegio Sacoliveros, donde la enseñanza del ajedrez también era impartida de una manera más profunda y dedicada. A los 10 años, él y su hermana ya estaban jugando contra importantes jugadores del país. A los 14 años, se convirtió en el gran maestro. Él ganó la medalla de oro en el Festival Juvenil de Ajedrez Panamericano en diversas categorías. En 2005, niños menores de 10 años. En 2006, niños menores de 12 años. En el 2008, menores de 14 años. Y en el 2009, menores de 18 años. En el 2011, se coronó campeón mundial de la categoría sub-16, siendo condecorado con la medalla de honor al mérito deportivo por el mismo presidente de la República. En el año 2016, Jorge consiguió medalla de bronce en la Olimpiada de Ajedrez de Batumín, en Georgia. En el año 2018, obtuvo dos medallas de oro para nuestro país al participar en la Olimpiada de Ajedrez de Batumín, en Georgia. Y en el año 2019, se proclamó campeón iberoamericano de ajedrez, siendo el segundo peruano en ganar este campeonato. Actualmente, Jorge Cori es uno de los que lidera el deporte ciencia, como digno representante de nuestro país. Ahora, leamos el siguiente texto. Biografía de Daisy Cori, la dama del tablero que hace historia. Daisy Estela Cori Tello nació en Lima, en el distrito de Villa El Salvador, un 2 de julio de 1993. Su familia la componen su hermano Jorge, su hermana Chantal, su padre Jorge y su madre Kathy. Su historia comenzó en casa y de una manera muy sencilla. Cuando Daisy vio jugar ajedrez a su padre, enseguida le pidió que le enseñe. Desde entonces, nunca más dejó el tablero. Un día, cuando cursaba el segundo grado de primaria, el director de su escuela preguntó a los estudiantes si alguien quería representar al aula y jugar contra estudiantes de otros grados. Ella voluntariamente se ofreció a participar representando a su salón. Así fue, jugó contra los más grandes de secundaria y ganó su primera medalla. Desde allí, le dedicaría muchas horas a entrenar. Desde muy pequeña, siempre se exigió más y más. Mientras otros niños jugaban, ella practicaba y estudiaba ajedrez. Salía del colegio directamente al Estadio Nacional a tomar clases durante tres horas. Después, su padre la llevaba a la Plaza Francia a jugar partidas con otros aficionados. Él siempre le repetía que ella podía lograr lo que se proponga con esfuerzo y sacrificio. Daisy Corrie ganó la medalla de oro en el Festival Juvenil de Ajedrez Panamericano en varias categorías. En el año 2003, de las niñas menores de 10 años. En el 2004, de las niñas menores de 12 años. En el 2007, de las niñas menores de 14 años. En el 2018, menores de 16 años. En el 2011, ganó el título de Campeona Mundial de Ajedrez Sub-20 al participar en el Campeonato Mundial de Ajedrez de Turquía. En el año 2016, se coronó campeona del Torneo Continental Femenino de Ajedrez Colima que se desarrolló en México. En el año 2017, se coronó al obtener el primer puesto en el Campeonato Continental de Ajedrez Femenino en Argentina. Y en el año 2018, se consagró por una cuarta vez campeona del Continental de Ajedrez de las Américas que se desarrolló en Envigado, Colombia. De esta forma, logró la corona con el cupo a la Copa del Mundo 2019 y el título directo de Gran Maestra. Actualmente, Daisy ostenta el honor de ser la única Gran Maestra Internacional Femenina de Ajedrez del Perú. Y la más joven de América. También es una activa promotora del ajedrez en nuestro país. ¿Sabían que el título de Gran Maestra Internacional es otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez a los jugadores y alcanza un destacado nivel de excelencia? Bien, chicos. Miren, hemos leído estos interesantes textos, pero que son una biografía, ¿verdad? Sí, y ambos que son, hermanos. Muy bien. ¿Y qué es una biografía? Una biografía es una narración escrita que resume los principales hechos en la vida de una persona, desde su nacimiento, narrada por otra persona, detallando cada etapa en un tiempo y un espacio. Ahora, respondamos a las siguientes preguntas de los textos de estas biografías. A ver, respondamos, pues, a estas preguntas. ¿Cuál era el nombre del personaje de la biografía 1? Ajá, Jorge Coritello. ¿Y el personaje de la biografía 2? De Isi Estela Coritello. ¿Quiénes fueron sus padres y qué relación tenía con ellos? Bien, sabemos que ambos eran hermanos y que sus padres eran Jorge y Katy. Y tenían una muy buena relación con sus hijos. Les daban mucha confianza y seguridad. ¿En qué momento descubrió que quería dedicarse a esta actividad Jorge? Ajá. Él, cuando vio que tenía su padre guardado en su ropero el juego del ajedrez y que le empezó a gustar, su padre fue quien le enseñó los movimientos de cada pieza. Y no tuvo que pasar mucho tiempo para que Jorge lo derrotara. Y en Daisy, también de la misma forma. Su padre dedicaba mucho tiempo a ella. Hasta la llevaba a la Plaza Francia a jugar partidas, partidas con otros aficionados. Y ella salía directamente al Estadio Nacional a tomar clases durante tres horas. ¿Cómo fueron sus primeros pasos en la actividad que eligió? A ver, ¿cómo fue en el caso de Jorge? Ah, aparte que su papito le enseñaba, él con su hermana Daisy, que también sabía jugar ajedrez, competía diariamente. Y sus padres, al ver esta enorme habilidad de sus hijos en el ajedrez, buscaron un entrenador que los forme. Es así que contactan al señor Ricardo Mejía, que se hizo cargo del entrenamiento cuando Jorge tenía entre 8 y 9 años. Y Daisy, ah, ella, aparte que practicaba en casa con papá, con su hermanito, se le presentó una oportunidad de competir cuando estaba en segundo grado. Ella representó a su aula. Tanto así que ganó el nivel primario y también compitió con los del nivel secundario. Y obtuvo su primera medalla. Allí se dedicaría muchas horas más a entrenar. ¿Qué hechos significativos se desarrollaron a lo largo de su vida? ¡Guau! Muchos hechos significativos sucedieron tanto en la historia de Jorge como buen jugador del ajedrez, como el de su hermana. Allí lo mencionan en el texto cronológicamente, en el cual tendrás que colocar correctamente. ¿Qué tienen en común estos personajes? Ah, que son hermanos y a ambos les nació la pasión de poder jugar el ajedrez y alcanzar sus grandes logros meritorios en las premiaciones tanto nacionales como internacionales. El ajedrez es más que un simple juego. Es una diversión intelectual que tiene algo de arte y mucho de ciencia. permite al jugador aprender a pensar, a razonar, a reflexionar sobre la información que recibe para interpretarla y transformarla. Cada 20 de julio se celebra el Día Internacional del Ajedrez. Esta propuesta surgió de la UNESCO en 1966 y convirtió al llamado Juego Ciencia en el único deporte que cuenta con un día de celebración global. Bienvenidos niños y niñas. Ahora van a leer los siguientes datos y los van a organizar cronológicamente según las fechas de los acontecimientos en que sucedieron y también lo van a encumbrar según el orden. Bien, aquí vemos primero los acontecimientos de Jorge Cori. ¿Cuál será de esos cuatro el primero? Ah, muy bien. Donde dice, nació en Lima, en el distrito de Villa El Salvador, un 30 de julio de 1995. ¿Cuál seguirá? ¿Cuál será el segundo? Muy bien. Un día descubrió el tablero y las piezas de ajedrez que su padre tenía guardados en un ropero. ¿Y el tercero? Ajá. En 2005, ganó la medalla de oro en el Festival Juvenil de Ajedrez Panamericano en la categoría de niños menores de 10 años. Y por consiguiente, el último es el que queda, ¿verdad? En 2019, se proclamó campeón iberoamericano de ajedrez, siendo el segundo peruano en ganar este campeonato. Ahora veamos el de Daisy Cori. ¿Cuál será el primer acontecimiento? Muy bien. El de su nacimiento. Nació en Lima, en el distrito de Villa El Salvador, un 2 de julio de 1993. Luego, ¿cuál será? Ajá, salía del colegio directamente al Estadio Nacional a tomar clases de ajedrez durante tres horas. Y el que sigue, ajá, en 2016, se coronó campeona del torneo continental femenino de ajedrez. Y el último, en 2019, logró la corona con el cupo a la Copa del Mundo y el título directo de Gran Maestra. Ahora, chicos, van a reflexionar sobre la lectura de estos textos respondiendo las siguientes preguntas. ¿Para qué se habrán escrito estas biografías? Para dar a conocer a estos personajes sobre sus momentos especiales y su lucha para conseguir sus metas. ¿Recomendarían la lectura de estas biografías a otras personas? Claro que sí, son muy ejemplares. Y también vemos que no solamente ellos lograron su objetivo solos, sino que lo hicieron con la iniciativa y la ayuda de sus propios padres al descubrir sus habilidades. Y ustedes tienen que dar otras más razones. Vas a compartir la información leída con los integrantes de tu familia. Y les vas a preguntar lo siguiente. ¿Qué hechos significativos han ocurrido en tu familia y comunidades de tu nacimiento hasta la fecha? Si quieres escribir tu autobiografía, ¿qué información necesitarías investigar? Ahora, evaluarán sus aprendizajes. Muy bien niños, el día de hoy hemos conocido qué es una biografía. Y hemos dado lectura de dos personajes. Lo importante de sus acontecimientos en su vida, el logro de sus habilidades. De igual forma, ustedes mis queridos niños también realizarán una autobiografía. Para esto necesitarán recaudar información de su familia. Mis queridos niños, eso ha sido todo por hoy. Y con ustedes nos vemos hasta el día de mañana. ¡Hasta luego mis queridos niños!